Mañana Cuando me vaya Anita No quiero que andes llorando por mi amor Mañana Cuando me vaya Anita No quiero que andes llorando por mi amor Me alejo por tus caprichos Anita Porque eres interesante y celosa Me alejo por tus caprichos Anita Porque eres interesante y celosa Con cariño para ti Anita Por Espinal Vamos David Cruz El picafue canchino Por canches querido goza la vida Amores encontrarás y como no La que te amará como te amé Amores encontrarás y como no La que te amará como te amé Dinero encontrarás y como no Igual mi corazón grito nunca jamás Dinero encontrarás y como no Igual mi corazón grito nunca jamás ¿Acaso cuando no me quieres voy a llorar por tu amor? Habiendo muchas esperanzas de conseguir mejor que tú ¿Acaso cuando no me quieres voy a llorar por tu amor? ¿Acaso cuando no me quieras voy a llorar por tu amor? Con cariño para Calixto Zuli Narciso Bananini Por Guayaguasi Con cariño para ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.